Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo Scorpion, Sol, Luna y Ascendente para el mes de junio del 2020. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor y por todas sus bendiciones. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Pero también para que usted no se pierda ninguna de las lecturas que yo suba ni las energías que yo le mando de cada vez en cuando mis maravillosos suscriptores, que son muy positivas como siempre. El próximo trabajo que tengo programado general para mis suscriptores va a ser un trabajo con San Juan, ¿ok? Así que bueno, ya estoy pensando, ya lo estoy programando y por supuesto que lo van a estar viendo por aquí. Bueno, vamos a ver entonces. Otra cosita que les quería decir es que recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recuérdense que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde van a estar encontrando un ritual para cada ocasión. Otra cosita que les quería decir es que pueden ustedes estar contactándome, ¿ok? A través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos o a través de un email. Esas son las mejores maneras de contactarse conmigo. Mi teléfono está bloqueado, no entran llamadas, así que esas son las únicas maneras en las que ustedes se pueden estar contactando conmigo. Pueden estar encontrando mi teléfono en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Mi teléfono solamente es para trabajos y para consultas que tienen un costo, ¿ok? Y lo único gratis que usted va a estar encontrando es todo lo que usted ve aquí en el canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo aquí es que a Scorpion le va a estar llegando una persona con letra E, E de Elizabeth. Marca mucho que esta persona puede estar queriendo proponerle como matrimonio a usted, ya que puede estar conociéndolo y cuando lo conozca va a ser por amor a primera vista. También está saliendo que Scorpion puede estar pensando en proponerle matrimonio a su pareja desde hace mucho tiempo y porque ya considera que va a ser la persona más, o sea, indicada para usted. Pero también está saliendo que se pueden estar hablando como de planes y para las personas que no tengan pareja, evidentemente que le van a estar llegando nuevos amores, los cuales van a terminar con compromiso. Así que bueno, habrá propuestas de matrimonio. Estas personas, como les dije, puede ser con letra E de Elizabeth, puede ser con letra F de Flor, perdón. Marca mucho que estas personas pueden ser de su signo Scorpion o Sagitario. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar recibiendo como una buena noticia, van a estar recibiendo un detalle muy lindo de amores. Marca mucho todo lo que tiene que ver que le pueden estar ustedes hablando también de que dejen a su pareja. Aquí está saliendo que hay alguien que siente como un amor muy lindo por ustedes y supongamos que ustedes tengan pareja y hace mucho tiempo que ustedes no estén, o sea, como en contacto como con esa persona. Hay alguien que puede estar sintiendo un sentimiento desde hace mucho tiempo y aunque usted tenga pareja le va a estar, perdón, declarando todo lo que tiene que ver su amor. Está saliendo aquí que Scorpion se va a estar sintiendo con mucha pesadez en el cuello, le puede estar doliendo bastante los hombros, su pareja le puede estar dando un masaje, pero al mismo tiempo ustedes pueden estar poniéndose algún tipo de aparato de esos que dan masaje porque ustedes su tensión la van a estar recogiendo en el cuello y en la columna. Tienen que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver su espalda. Marca mucho todo lo que tiene que ver una celebración que como les dije puede ser un embarazo, puede ser la fijación de un compromiso o la fijación de una boda. Está saliendo que viene como un triunfo bastante grande para las personas que tienen pareja desde hace mucho tiempo, van a estar entre dos amores. Aquí está saliendo que hay alguien que ama en silencio a Scorpion y esta persona va a estar acercándose a la vida de Scorpion, pero al mismo tiempo usted no va a ser quizás capaz en algunas ocasiones de estar dejando a su pareja precisamente porque tienen hijos o por valores o simplemente por promesas que usted hizo. No necesariamente tanto porque lo ama o la ama, pero sí está saliendo que va a estar usted entre dos amores. Marca mucho todo lo que tiene que ver que el día 6 va a ser un día bastante importante. Está saliendo que le puede estar llegando una persona con R de Roberto, T de Tomás. Está saliendo que la música va a ser muy importante para Scorpion. Ustedes van a estar empezando como un deporte nuevo. Se pueden estar, qué sé yo, sacándose una aplicación de esas que hay por ahí para hacer ejercicios. Está saliendo que ustedes pueden estar recibiendo como una persona en su vida que utilice como una gorra. Aquí está saliendo también que puede estar falleciendo una persona muy cercana a ustedes. En ocasiones esto puede ser su pareja. Marca mucho la letra A y el día 4, ¿ok? O puede ser que esta persona tenga letra A en su nombre o en su apellido, pero puede ser también que esté como en los 40 años. Está saliendo que esta persona se puede estar yendo por problemas médicos, pero también si usted tiene una persona mayor, esta persona se puede estar sintiendo un poquito enfermita o enfermito. Sale que definitivamente le van a estar llegando como noticias de personas que tienen problemas con la salud. Marca mucho todo lo que tiene que ver. El día 2, que va a ser como bastante importante, aquí está saliendo que a ustedes le viene como un regalo divino del cielo. Ese regalo divino muchas veces no solamente va a venir como en una propuesta, sino en un niño. Aquí está saliendo que hay un espíritu de sus ancestros que va a estar ayudando a que Scorpion sea padre o a que sea madre. Está saliendo también que usted puede estar recibiendo una bendición a larga distancia y eso también le va a estar ayudando a ser madre o padre. Veo aquí el número 75. Marca aquí el número 54. Marca aquí todo lo que tiene que ver como una persona que le va a estar trayendo como muy buena suerte. Marca aquí el número 62. Está saliendo que viene como un camino nuevo en su vida. Usted puede estar soñando con su futuro bebé para las personas que tienen un poquito de dones, aunque bueno, Scorpion la verdad en su gran mayoría son muy brujos. Yo por ejemplo tengo Luna en Scorpion y la verdad es que a mí a veces me da miedo mis propios sueños porque me salen tal cual. Otra cosita o sea que está saliendo aquí es que ustedes pueden estar soñando como con su futuro, pero sí también le pueden ver estar viendo, perdón, la carita o la cabecita a sus próximos hijos o bebés, las personas que no tienen. Pueden estar viendo ustedes mucho el futuro. Le va a estar llegando personas del signo de Pisces. Marca mucho todo lo que tiene que ver dolores en las espaldas, alta y baja. Marca mucho que esto puede ser también con la asiática, puede estar relacionado esto con un sobrepeso o con un embarazo. Tienen que tener también bastante cuidado con el hígado. Hay algo raro que puede estar pasando o le pueden estar descubriendo. Marca el número 71. Si está saliendo alguien que va a estar feliz y contenta o contento, marca mucho que le van a estar dando flores y le van a estar felicitando por algún tipo de situación. De nuevo sale que Scorpion va a estar entre dos amores. Marca mucho que ustedes se van a estar queriendo mudar de una casa, pero al mismo tiempo no pueden estarlo haciendo porque quizás no tienen la economía o porque quizás están pasando por una situación que todavía tienen que esperar. Vamos a suponer que usted viva con su mamá, con su papá y su papá y su mamá esté viejo o vieja y usted no se quiera ir a como una nueva casa simplemente por no dejar a sus padres. Eso puede estar pasando un ejemplo, no necesariamente que va a ser así. Pero si está saliendo que vienen momentos muy lindos para la vida de Scorpion. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus para mis adorados Scorpion. Bueno, mírenlo aquí. Viene un cambio como bastante importante para ustedes. Viene dinero para ustedes duplicado en abundancia. Van a estar ustedes entre que si se mudan o no se mudan. Algunos lo van a hacer, otros no. ¿Ok? Le llegan personas del extranjero con quien ustedes pueden estar teniendo una relación. Hay alguien que va a estar loco por usted o loca por usted y se lo va a estar demostrando. Esa persona le puede estar llegando el día 2, el día 22 o el día 20, me dicen mis espíritus. Si está saliendo que va a estar recibiendo la propuesta de una boda, la propuesta de un hogar, marca mucho todo lo que tiene que ver la firma de papeles, de todo lo que tiene que ver con un contrato con una casa. La pueden estar vendiendo, pueden estar mudándose, pero van a estar con la incertidumbre de si sí o si no. Algunos no se van a poder mudar, otros sí. Si está saliendo que van a estar entre dos amores, personas del elemento de agua que pueden ser cáncer, escorpión o piscis y personas del elemento de fuego. ¿Ok? Las personas que tienen una relación como quiera van a estar ustedes como teniendo una persona que le esté dando a entender sus sentimientos. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Bueno, en el corte de sus cartas sí está saliendo que vienen nuevos amores, personas del elemento de fuego que pueden ser Aria, Leo o Sagitario. Marca mucho que estas personas le van a estar tentando para todo lo que tiene que ver las infidelidades. ¿Ok? Esto significa que si usted tiene su pareja, por ahí viene una persona que ya no aguanta mal los sentimientos por ustedes o va a ser amor a primera vista y no le va a estar importando que ustedes estén casadas o casados o estén comprometidos o comprometidas y le van a estar demostrando todo lo que son sus sentimientos. Si marca todo lo que tiene que ver, que tienen que tener bastante cuidado, se puede estar terminando una relación estable que ustedes tengan por todo lo que tiene que ver alguien que no le importe sus pasiones. Aquí está saliendo que viene dinero para ustedes, firma de papeles en todo lo que tiene que ver algo legal, un dinero que ustedes van a estar recibiendo. De nuevo sale que van a estar entre dos amores y no van a estar sabiendo qué hacer. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados escorpiones y escorpianas. Vamos a ver, escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente viene un cambio muy positivo el cual va a hacer que ustedes o se vayan de un lugar o viene un amor del elemento de fuego que puede ser Aries, Leo o Sagitario que le va a estar cambiando la vida. Me parece que eso salió en la taza, ¿verdad? Sí, algo así salió. Bueno, así que definitivamente no importa la situación en la que ustedes estén, mírenlo aquí, un triunfo económico, pero también una propuesta, un anillo, un compromiso que se fija, una fecha de boda, un bebé que viene con el cual ustedes van a estar triunfando bastante, una alegría y una plenitud bastante buena, una alegría por algo legal. ¡Wow! ¿Cuántas cartas hermosas están saliendo para escorpión? Definitivamente fecha de boda se planea, la vida le va a estar haciendo justicia a ustedes y le va a estar llegando una persona que pueda estar dándole todo lo que usted se merece y todo lo que la vida les robó. Así que piense bien, si ustedes están en una relación que usted sabe que ahí es, ok, quédese ahí, pero si la vida le está poniendo otra oportunidad de usted ser feliz, piénselo, porque la verdad es que esta puede ser la oportunidad de su vida de usted ser feliz. Así que piense si vale la pena quedarse con la persona con la que usted está o seguir adelante con todo lo que tiene que ver su vida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados escorpiones y escorpionas. Vamos a ver escorpión, escorpión, escorpión. Sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas, escorpión se libera de una pesadez y de un estancamiento que ustedes tenían hace mucho tiempo, ok, liberación de estancamiento para escorpión, lo que sea que usted quiera, créanme que la vida se lo va a estar dando, pero esto viene más por bebés o esto viene más por anillo, ok, por compromiso, por fecha de boda. Las personas que ya tienen anillos definitivamente le van a estar poniendo como una fecha de boda. Aquí está saliendo que usted por medio de un amor le va a estar llegando a ustedes la oportunidad de cambiar su suerte y su fortuna. Muchos se van a estar mudando, muchos van a estar limpiándose, ok, de energías negativas y de estancamientos. Aquí está saliendo que no importa todas las envidias, las maldiciones que le tiren, pero usted viene a entrar en un periodo muy positivo y con muy buena suerte. Está saliendo que finaliza una época de mucha negatividad en su vida, ok. Así que súper bien, súper, súper, súper bien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para escorpión, sol, luna y ascendente para el mes de junio. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Leila, convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Chantal, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete el parador y recibir amor. Rochelle, como honras y sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis adorados escorpiones y escorpionas. Yo la verdad que estoy muy feliz de haber visto tantas cosas positivas en su lectura porque la verdad que ustedes se lo merecen, ¿ok? La verdad es que tienen ya mucho tiempo sufriendo y muchas personas negativas, ¿ok? Han hecho lo que les da la gana con la vida de escorpión. Bueno, el día dorado va a ser el día cuatro, el día más positivo va a ser el cinco. Los números de la suerte van a ser el doce y el treinta y cuatro. Los signos más compatibles van a ser Leo y Acuario y los menos compatibles van a ser Géminis y Cáncer. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de escorpión, sol, luna y ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.